Este colegio concertado católico se sitúa en el corazón de Asturias, en una parcela de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, y pertenecía al fomento de centros de enseñanza, es decir, el Opus Dei. Cerró sus puertas en el año 2006, mudando sus estudiantes a la Barganiza, en Siero, para unificarlo con el otro colegio que tenía en Somio, Gijón, el Valmayor, colegio del que ya no queda nada, puesto que se convirtió en la residencia de ancianos Plaza Real, y el nuevo colegio se llama Peña Mayor. Poco después de su cierre, se hicieron negociaciones para venderlo también un geriátrico, y después de eso la empresa Duro Felguera adquirió los terrenos por unos 2 millones de euros, queriendo poner allí una sede. Para después convertir la zona en viviendas unifamiliares. Pero nada de eso prosperó. Son muchos años ya abandonado, y el terrioro se ve brutal. Antiguamente tenía cámaras de seguridad, sensores de movimiento, y el perímetro estaba vigilado. Pero el vandalismo y el tiempo han hecho mella, causando que el olvido reine en el lugar. Bueno, yo creo que esto sería la entrada, y que los profesores, no sé si los alumnos también, aparcarían por ahí al fondo, tengo la impresión, y entrarían por aquí. Que ya veis, está absolutamente vandalizado, eh. O sea, yo creo que ha entrado aquí bastante gente ya. No sé cuánta gente habrá entrado, pero está en unas condiciones pésimas. Sí puedo echar un vistazo por aquí abajo. Uf. Bueno, vamos a bajar justo por detrás. Madre mía, cómo está esto. Uf. Creo que vamos a necesitar luz, eh. Esto no sé si es el tallero o algo así. Bueno, las calderas creo que están por aquí. Madre mía, una televisión. Bueno, hay demasiadas cosas, eh. Un radiador de estos antiguos. Pero no... Sí que necesitamos luz, porque esto está... Madre mía. ¿Qué es lo que hay aquí en el suelo? No. Corteza decorativa. Especial para parques, jardines, alamedas, jardineras, macetas, etc. Pff. Dios mío lo que hay aquí. Uf. Hay un balón. Obviamente deshinchado. Bueno, yo creo que el que haya entrado aquí no se ha privado, eh. Casette. Mirad qué pedazo. Yo creo que esto es... No sé si es la caldera. Tiene pinta, eh. A ver si pone algo más de información por aquí. Presión de diseño. No me puedo acercar más. Madre mía. Bueno, ya veis que se trata de un colegio religioso. Esto lo testigo perfectamente. Esto es una revista. FAPACE acude a la Asamblea Número en Weimar. Mirad el nivel de polvo que hay, eh. Que he quitado aquí una cosa. Y se ha quedado blanco todo. Diciembre de 1999. Creo que esto es otro calendario. Ah, no. La tracta es cuanto del Carrefour. Bueno. Gasolina más barata. No vendría mal ahora. La verdad. Aunque no sé si seguirá funcionando después de tanto tiempo. Ah, y aquí hay un montón de imágenes. Bueno, un montón. Podría haber más, pero no hay. Esto. A ver. Beato. Nuestra Señora de Lugas. Bueno. Tiene pinta de ser como un tablón. Aquí, por aquí. Fijaos, se ha llevado absolutamente todo. Relacionado con los cuadros de electricidad. Aquí no ha habido... No ha habido perdón. Bueno, han metido un montón de cosas por ahí arriba. Está. Pluto, me parece que es. Más descuentos de Carrefour. Y esto... Guau. Bueno, han tirado... Esto estaba todo tapeado. Lo han tirado. Se han llevado los cuadros de la electricidad. Esto tiene pinta de ser... Es que claro. La caldera será. A ver, roca. No lo pone. Diría que sí. Pero claro. No estoy seguro. Pinturas Miguel. El calendario. Bueno, aquí habría más cosas. Mirad, hay ropa. Hay unos zapatos aquí. De alguien no muy grande. No sé si de un niño, la verdad. Vamos a ver si podemos... Entrar... En el interior... Del colegio. Voy a quitar ya la luz. Que creo que no la vamos a necesitar todavía. Bueno, esto está reventado absolutamente. Ya lo veis. Y supongo que entremos por ahí. Porque... Nos queda bastante bien en la altura. Hay unos ordenadores allí. Bueno, lo que se haría en su época una revolución. Que ahora mismo nos queda un poco lejos, la verdad. Que queda bastante bien, madre de Dios. Esto es un baño. Y ya veis. Esto estaría tapeado todo. Pero yo creo que hace ya un tiempo que... Entró aquí un... Un grupo de saltadores y... Y se lo cargó todo. Vamos allá. Porque está además lleno de grafitis. Mirad el VZ todavía. Está sobrevivido. A ver si salimos aquí a un pasillo. Mirad. Todo está lleno de grafitis. Listo, ahí está y el radiador. Bueno, lo que sale de la manguera creo que se lo han llevado. Y fijaos. Esto es inmenso, eh. Tiene creo que... No sé si cinco pisos. Por ahí más. Y ahora parece que estamos como en el... No sé si en el número uno. Bueno, creo que vamos a ir primero en esa dirección. A ver qué hay por allí. Evidentemente creo que no voy a entrar en todas las salas. Porque esto es inmenso, ya os lo digo. Y... Estaría todo el día. Para enseñaros. Mirad nuestros patios... Exteriores. Y un panal, eh. Bueno, no tiene pinta de que tenga ningún habitante en su interior. Pero se aprovecharon también del declive del lugar. Madre de Dios, ¿cómo está esto? Aquí alguien se le fue la mano con el fuego, me parece a mí. Sí, creo que a alguien se le fue la mano con el fuego. Terrible. Hay un montón de cosas por el suelo. Mira, bloque 6. La relación Dios-hombre en la actuación de los creyentes. Esmola cristiana. Bueno, todo... Todo lo que me he encontrado hasta ahora, prácticamente es de región. Así que ya podéis ver que es un colegio 100% católico. Bueno, vamos allá. A ver si aquí hay algo interesante. Tengo que poner la luz porque si no, no se ve nada. Esta parecía como una sala. Porque tiene... Una sala doble, ¿no? Tiene esta puerta corredera. Sí. Y tiene... Tiene moqueta el suelo. Cuando nos encontramos con las casas aquellas... Que os dije que no... No era muy común ver moquetas. Hubo algún comentario que me dijo que, bueno, que hace unos años, sí. Y yo es algo que desconocía porque lo he visto más en... Pues en Reino Unido, Irlanda, etcétera, ¿no? No aquí en España. Mirad. Me gustaría saber todas las representaciones religiosas. Para comentarlas. Pero creo que hay gente mucho más experta que yo. Que nos lo podrá decir en comentarios. A ver si os rodeamos porque esto está... Como muy... Ah, bueno, hay un armario. Que está... Ah, no, está abierto. Bueno, no sé si tiene nada. Tiene unos cestitos. Muy monos, la verdad. De mimbre. Limpiador. Y nada, unos cuencos aquí de cerámica que serían para las plantas de plástico también. Hay bolas de Navidad. O sea, que igual es donde se guardaban cosas de... Para las fiestas, ¿no? Del colegio de navideñas. Aquí tenemos un montón de sellos del Domon. Bueno, vamos a continuar por aquí. Ya os digo, no quiero pararme tampoco todo el rato en todas las salas porque estaría aquí todo el día. Pero es que esto es muy interesante. Un montón de libros religiosos. Temas de doctrina social cristiana. El árbol alegre. Ofrenda. Texto de religión. Segundo curso. Historias del pueblo de Dios. Ejercicios catequísticos. Confusionismo actual y catequesis. Bueno. Primera confesión y la primera comunión. Todo lo que se quiera poner al día, ya sabe. Muy interesante. Mirad, sulfato. Cúprico. Madre mía. No me entiendo. ¿Cómo puede estar todo esto así, eh? La verdad. ¡Uah! Esto no sé, sería como... Parte del almacén, supongo, sí. Uy, es muy estrecho el agujero. Pero bueno, os enseño por aquí desde afuera. Parte del almacén donde guardarían cosas para las fiestas de los colegios que solemos hacer, ¿no? Pero es muy estrecho el agujero. No voy a entrar. Voy a continuar por aquí. Tiene todo como la misma... La misma estética, ¿no? Como un pasillo central, dos laterales y luego las escaleras que suben y... Bueno, que llevan los pisos de arriba y a los pisos de abajo. Mirad las perchas todavía. Que tiene aquí un apellido Aranzazu Primero Eso. Claro, es que... Bueno, hay algunos nombres que no quiero enseñar. Se mantienen los nombres todavía pegados, ¿eh? Increíble. Pero están las perchas ahí colgadas. No quiero enseñar los nombres, ¿eh? Ya os lo digo, pero... Pero sí que están. Esto sería una clase... Que está... Bueno, no queda nada. Queda absolutamente nada. Se han llevado todo. Ahí estarían los libros. Escuadernos de los niños, etcétera, con sus nombres. Pero me temo que no queda ni uno. Claro, no sabemos qué clase sería esta exactamente. Supongo que lo pondría en la puerta. Pero ya veis que las puertas... No tengo ni que abrirlas ya. O sea, solo tengo que caminar. Y estoy dentro de las aulas. Esta sería otra. Ahí allí como... A ver si lo puedo ver ahora mismo. Esto sería, creo, con DVD, si no me equivoco. Mirad. Vigésimo noveno congreso APAS. De los colegios de fomento de centros de enseñanza. Pues mirad. Alicante, 29 y 30 de abril. Y uno de mayo de 1999. Otra revelación con el año 99. Aunque hay ahí escritos también en 2006. Con lo cual indica que esto... Si alguien entró y... Y puso la fecha ahí, a posteriori... O se quedó de un alumno. Eso no lo sé. Pero... Si se cerró en 2006... O antes... Eso ya... Significaría que... Damos un salto. El 99. Hacia adelante. Voy a mirar primero el piso de abajo. Para quitármelo de en medio. Buah. No se ve casi nada, eh. Eso está bastante oscuro. Os he hecho caso. Por cierto, me he puesto una mascarilla. Que hay mucha gente que me lo ha recordado insistentemente en los comentarios. Y he dicho, bueno... Voy a hacerles caso por esta vez. Y creo que he acertado porque aquí no huele... Precisamente muy bien. La verdad. Bueno, creo que no necesito luz. Buah. Mirad esto que está... También desvalijado. Creo que sería otra aula. Lo cual es extraño, ¿no? Porque es el... Parece que es el sótano. Hay aquí un libro, creo. A ver si necesitamos un poco de luz, creo. Uy, mirad. Religión católica. Segundo bachillerato. Pues es un... Buah, está todo pegado. Uy, tiene el nombre. Buah, es imposible. Está todo pegado. Madre mía. También estarían ahí los libros, los cuadernillos, etcétera, de los niños, pero... Uy, hay un... Uy, creo que es... Creo que hay un murciélago. Uf. No me gusta en absoluto de nada. Así que voy a intentar salir de aquí lo más rápido posible. Hay un libro aquí de algoritmo, matemáticas. Primero de Kou. Bueno, esto ya nos dice que... Ha pasado algo más de tiempo, me parece, ¿eh? Pero bueno. Ese guardaría los libros, supongo. Bueno, vamos a seguir. Porque esto es inmenso. No sé cuánto va a durar el vídeo. Tampoco quería que durase eternamente. Hay otra sala aquí, que yo creo que era de otro colegio. Sí, señor. De otro colegio y de otro curso. Todo similar. Bueno. A ver qué hay por aquí el fondo. Mirad, bueno, la mesa del profesor. Sé que se... Bueno, han quitado todas las luces. Esto creo que es un... ¿Puede ser un DVR? A ver. Sí, DVR. Uf. Las luces de... Salida de emergencia también las han quitado. Bueno. Esto sería la mesa del profesor, ¿eh? Sin duda, yo creo. Los privilegios... Los alumnos todavía no tienen el privilegio de tener... Una mesa así de grande. Bueno. Aquí el extintor. Que lo han reventado completamente. He intentado ahorrar batería quitando la luz. ¡Wow! Esto sería como también el almacén, supongo. A ver. ¿Qué hay por aquí? Soy... Rifi. Bueno, está cortado el cartel. Pidemos niños gratis en... Pensión completa. Bueno. No sé si haré parte de un juego o algo así. Madre mía. Y a ver los baños. Aquí están los baños. Mirad. Y unos disquetes. ¿Qué hay unos disquetes aquí? Ah. Bueno, del año. Este. Es del 81, por aquí. De Oxford. Start with English. Ya sabéis, el dicho que nos tienen, ¿no? La maldición que nos tienen los profesores de inglés. Nos dice que somos como... Como un cassette o algo así. Pero bueno. Algunos ya intentamos no tocar el cassette y hablar al haber vivido fuera. Hay aquí unos libros, actividades prácticas de física y química. Y... Acabo de ver, creo que a Juan Pablo II. ¡Wow! Mirad. Un álbum de 240 diapositivas sonorizadas con la voz original del Papa. Juan Pablo II en España. Bueno, Juan Pablo II, que era polaco, falleció en 2005, en abril de 2005. O sea que... Esto tiene más tiempo, evidentemente. Porque si le están haciendo ahí un pequeño homenaje con fotos, etcétera... Volvemos quizá para atrás otra vez en el 99. No lo sé. He venido el libro de Couta Mirantes. Con vosotros está. Esto es religioso también, si no me equivoco. Somos un pueblo que camina. Libros de religión. A ver la edición del libro. Porque así podemos saber... Bueno... O bueno, si se mantiene la misma edición para... Para los profesores o los alumnos. Bueno, durante unos cuantos años... Tampoco es que nos diga 100% mucho, pero bueno. Es que este, claro, es de 19... Ah, no, perdón. Es el depósito legal. No sé si tiene una fecha por aquí. Pues... Me da que no. Cosa extraña. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Por aquí están los baños un mapa del mundo, me parece. Creo que sí, porque esto... Esto es Nueva Zelanda. Sí, señor. Esto de aquí. Y eso es Australia. Tasmania ahí abajo. Pues... Hay que ser increíble tener esto, ¿eh? Lo que pasa es que me ocuparía la mitad de la habitación. Madre mía. Bueno. Vamos a ir al baño. A ver cómo eran estos baños. Hay aquí perchas también. Una imagen de la Virgen o de la Santina, me parece que es. Y esto no sé muy bien qué es, pero me da muy mal rollo. Voy a poner luz. Dios bendito. ¿Aún me lleva esto? Pero cómo puede estar esto aquí en un baño. Mirad, ¿eh? Claro, esto, bueno, supongo que se llenaría de... Los excrementos, supongo. Sería el depósito o algo así. Bueno, puedo equivocarme, pero... ¿Cómo puedes tener esto aquí? Es que, claro. Bueno, supongo que estaría tapado por una... Por una plataforma o algo, porque imagínate. Se nos cae un pobre niño ahí, adiós. Cold Coast, una gorra. Bueno, no sé dónde lleva este... Este baño, pero... Ah, bueno, que hay más por allá. Ah, ¿esto sale otra vez? Ahí. Bueno, podemos ir por ahí, mirad. Esto es el patio exterior. Que habíamos visto antes, donde está el panal de abejas. No sé muy bien... Bueno, supongo que saldría... Esto sería... De las calderas o algo así. Chimenea, no lo sé, supongo. Hay un montón. Supongo que por aquí saldría el conserje o algo, porque... No me imagino un niño por aquí. A ver si salimos otra vez. Bueno, vamos a ir primero, esperad. Vamos a volver para atrás. Corto aquí y bajamos al sótano. Vamos a bajar a la planta baja, como os había dicho. Y luego quizá volvamos por allá. Que tiene pinta de volver a juntarse con el pasillo central. Y así, bueno, pues continuamos el recorrido. Aquí sí que la luz ya casi no llega. Ahí yo estoy ya... Aquí pintadas. Sí, pongo un poco de luz artificial. Ahí está. Hay sillas... Conjuntas metálicas. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Mantas... Buah. Ah, esto era otro baño. Pero está todo lleno de... De sillas y de plataformas. No entiendo muy bien. Bueno, todo se quedó aquí, vaya. Ya lo veis. Esto está todo... O sea, por ello no puede pasar. Está todo ocupado. Con derramas. Es como si el jardín se lo metiera todo en el sitio que no es. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Qué es este objeto? ¿Qué parece? Es una parte de... Esa parte de... O sea, el soporte de una lámpara. Tiene pinta. Que tiene... Ah, mirad. Parte de una lámpara. Pues es muy bonito, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ya está en unas condiciones pésimas. Pero creo que era parte de una lámpara, si no me equivoco. Bueno, alguien... Me lo dirá en comentarios, supongo. Y esto creo... Que por aquí no puedo pasar. Pero no sé si es parte del gimnasio... O algo así. A ver si en la cámara se puede ver. Pues tiene pinta. A ver si lo puedo ver a posteriori. Porque estaría bien. Uy. Saber lo que es. Bueno, vamos a volver... Hacia arriba. Y cruzamos otra vez para enlazar... Con lo que sería el pasillo principal. Bueno, ya estamos otra vez... En las escaleras. Para subir. Pero antes... Voy a volver a bajar. Ya lo sé. Os estoy volviendo locos, pero... Es que hay un montón de cosas por aquí. Voy a volver a bajar. Porque tengo la impresión... De que estoy llevado al gimnasio o algo así. Hay un montón de balones por aquí tirados y gorras. Entonces... Bueno, y conos para hacer ejercicios de educación física. Entonces yo creo que uno puede imaginarse que esto sería... El gimnasio. Buah. Estos baños... Son un poco terroríficos, eh. Voy a entrar por aquí, pero... Y además baja bastante la temperatura. No creo que vaya a haber nada especial aquí. Salida. O sea que se podría salir también por aquí. Pero esto está totalmente tapiado, eh. Claro, por aquí saldrían los niños. Seguramente al gimnasio. Y tendrían el patio detrás o algo así. Ya veis, ahí... Bueno, un baño bastante grande. Doble baño. Aquí tendrían los percheros, imagino. Bueno, la verdad es que... El sitio... Ojo. Todo lo que se podría hacer con este lugar... Volver a habilitarlo para que los maestros diésemos clase sería espectacular. Bueno, esta plataforma creo que no hay manera de moverla. Así que vamos a ir por aquí. Ya os digo, mirad, hay un montón de balones en el suelo que os los voy a enseñar. Son baloncitos pequeños. Esta de la derecha yo creo que es de voleibol, si no me equivoco. Pero son baloncitos muy pequeños. O sea que... No sé si esto ya serían los primeros cursos de la etapa de primaria o incluso infantil. Hay gorras de Alsa. Empresa fundada en Luarca. A ver si podemos ir al... Al gimnasio. Sí, señor, está abierto. Vale. Uy, no quería hacer ruido. Bueno. Qué pasada de sitio, eh. Y efectivamente, he acertado. Mirad, por aquí se salía... Al patio exterior. Y esto sería el gimnasio. Qué flipad, qué gimnasio. A ver si lo puedo poner en una buena perspectiva para que lo veáis. Porque es grandísimo. Madre mía. Claro, esto tendría... Bueno, ahí están las barras. ¿Cuántos ejercicios haríamos en esas barras? Madre mía. El suelo está ya levantándose. Las colchonetas. Qué maravilla. Es inmenso. Ya os lo digo. Es una locura esta sala. Y por aquí subimos a... A otra sala que no sé exactamente. No sé si es para... Ah, bueno. Sería una especie de almacén también. Supongo, sí. Pero bueno, no hay nada ahí. Es raro porque tiene una rampa. Supongo que igual habría carritos, ¿no? Para bajar las cosas. Aquí tenemos un balón de... Vóleybol. A ver si está hinchado. Sería increíble. Pero no. Bueno, tiene algo de aire todavía. A ver. Ah, bueno, pues... Todavía tiene aire dentro. Ay, mirad. Aquí hay otra. Que aquí habría otra rampa, supongo. Ah, no. Esa es donde estábamos antes. Exactamente. Claro, esto está bloqueado. No hay manera de pasar. Guau, qué locura. Mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? La moqueta, las barras. No está muy buena calidad la madera ya. Bueno, está todavía aguanta. Vamos, podemos subir. Esto igual era para hacer representaciones, ¿no? Estaría... Imaginad, ¿eh? Haciendo representaciones, toda la clase ahí delante. O el profesor dando órdenes desde aquí, no lo sé, pero... Esto es inmenso. Sinceramente, me sorprende. Están ahí los radiadores también. Bueno, vamos a ver si podemos ir... No sé si la parte de fuera. Estoy pensando ir a la parte de fuera a continuar el interior. Bueno, voy a salir, pero antes he encontrado este botiquín. En punto de general, que el pobre ya no tiene absolutamente nada. Pero todavía se mantiene en bastante buen estado, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Muy útil por si algún niño se hace daño. A ver... Uy, pero aquí no podemos salir. Vaya por Dios. Esta puerta está bloqueada. Bueno, pues vamos a continuar por el interior, entonces. Vamos a volver a subir. A ver si encontramos... ¿Qué es lo que hay exactamente en los pisos... Superiores? Que todavía no los hemos visto. Y sorprende, porque ya os he dicho que esto tiene... Yo creo que... No sé si cinco pisos de altura, ¿eh? Me parece. Es un sitio... Muy, muy grande. Ya veis que están todas las ventanas tapiadas. Este sitio estuvo... Pues durante bastante tiempo sin que nadie entrase. Tiene toda la pinta, pero... No sé si recientemente... Hace unos años alguien se lo cargaría. Esto sería otra clase. ¿Esto es nuestro? Esto era nuestro. Bueno. Estaría bien que fueran exalumnos. Diciendo, venga, nos vamos a vengar. Pero no creo. Pero mirad, hay un periodo que aquí puede encender a luz. A ver si podemos ver la fecha. El futbolista Prosineki, la última víctima de la Kangoo. No tengo... Pero la revista, ¿qué? Es que sale claro. Aquí David Bustamante. Hace unos cuantos años. Entonces esto... El Alonso cree que los neumáticos serán clave en Silverstone. O sea... Junio... Claro. Junio de 2006. Alonso iba a ser... Bicampeón del mundo ese año, si no me equivoco. Claro, ya han pasado, pues... 17 años. Aunque no lo parezca. Increíble. Aquí hay más perchas. Que no sé si tienen nombres. Voy a mirar antes. No, estas no tienen nombres. Pero mirad. Que se mantengan así también después de tanto tiempo. Es como si el tiempo se congelase. Y si no fuese, pues claro. Con gente que entra aquí y se lo carga todo. Pues estaría todo muchísimo mejor. Aquí ya no han podido entrar. Que sería otra clase. Y en tuyo. Pero bueno. Nosotros vamos a continuar hacia la parte alta otra vez. O sea que volvemos... Creo que donde empezó todo. Está dando el sol ahora. Y la verdad es que hace bastante calor. Bueno, es verdad. Esto estaba justo en la entrada. Y no os lo enseñé. Hubo una época cuando yo era bastante pequeñito. Que cuando comprabas la bebida Sony. Te venían estos balones de baloncesto. De 3x3 creo que eran. Pequeñitos. Y que... Bueno, los hinchábamos los chavales, ¿no? Y salíamos a jugar al parque. O sea que me trae muy buenos recuerdos. No sé si podrán salvar. Pero bueno, ahí están. Esto creo que sería la alarma. Madre mía lo que pesa. Tiene toda la pinta. Sí. Exactamente. No sé qué ruido haría esto, pero... Es un sitio muy grande. O sea que habría que llamar bien a los chicos para que saliesen. Y el monitor de un antiguo ordenador. Que, por cierto, tiene un apunte en su base. No reconoce el disco duro. O sea que el pobre ya en aquella época daba lata. No me imagino yo ahora, evidentemente. A ver, esta sala. Aquí parece que es como otro almacén. Tiene pinta de ser otro almacén. O algo así. Sí, aquí hay un montón de ordenadores. Es como si el tiempo se congelase. Mirad el teclado. Es como si el tiempo se hubiese parado. Yo recuerdo todavía utilizar esos ordenadores. No hace tanto tiempo que los cambié por un monitor y por el portátil que tengo ahora. Y la verdad es que no me iba muy bien, por ser sincero. O sea, yo miro atrás ahora y digo, madre mía, ¿cómo podíamos ponernos a utilizar eso? Que algunos tardaban tanto en cargar. Pero bueno. Y esto creo que sería la entrada principal. Que para que os fijéis. Ha entrado aquí la humedad, etc. Y están creciendo helechos. En su interior. Voy a ir aquí. Buah, mirad esto. ¿Esto qué era? ¿La capilla o algo así? Tiene toda la pinta, eh.